Esta vez vamos a estar desde la hermosa, emblemática ciudad de Buenos Aires. Patricia, te quiero escuchar cantar tango. Ah, bueno, algo cantaré, algo cantaré. Pero bueno, vamos ya con nuestra invitada. Sí, hoy estamos con Lor Mis Rojas, una de las directoras de la Asociación Civil Lazos de Libertad en Argentina.